Marcela, la gente propone. Marcela, la gente decide. Y por su parte, Marcela Guerra exhortó a los asistentes a tener confianza en los candidatos de su partido para poder cumplir las propuestas en el Senado de la República. Durante el evento, las precandidatas estuvieron acompañadas por Roberto Elizondo, jefe del Sindicato de Agua y Drenaje de Monterrey, así como José Maíz, aspirante a la alcaldía de Monterrey. Marcela, la gente decide.